El bicho ese Bueno, vamos por el acuerdo que fuimos el otro día Creo que Puedes hacer una armadura de tu externo ¿Qué te vas a hacer? Eh, no, creo que podés hacerte Nada No me hace falta por ahora Ah, mirá, este lo llamó el perrito ¿La vuelta del mundo? Esta es la maquita Esta es la maca Yo a este le llamo el perrito Uh, maté el colegio Descansa el perrito ¿Y esto qué hace? Eh ¿Para qué sirve esto? Es para eso Tengo doble salto Tengo doble salto Tengo doble salto Tengo una banda de regeneración de vida Tengo una vid Tengo una vida ¡Una danza! ¡Hasta! Tengo doble salto Tengo doble salto Tengo doble salto Tengo dos No exactamente Se me pongo una pierda encima Bueno, acá estoy ¿Dónde está el cofre? Al lado Creo que no me acuerdo dónde me morí Ah, canadero, ¿dónde me morí? ¿Dónde está el lugar con agua? A la derecha Acá está Es porque tengo un limón ¿Cómo lo agarraste? ¿Qué momento lo agarré? Trabaja, esclavo, trabaja Que estúpido a mi pelo, idiota ¿Qué encontraste? Me voy a hacer mi casita acá ¿Bombas? ¿Bombas? Ah, no tengo bombas, tengo que dar un arma ¿Qué? Ah Ah la mierda, se ha pegado Y moriste Y se murió Se murió ¿Qué era eso? Está más rango para esto Tienen bastardos Jajaja Uh, me la hacía acá Acá había un riel, acá había un riel Un riel Mono riel Este compañero ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ah! Luego me te pego a base No 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 Creo que te puede hacer una rodura de tu extena Si, el pechito no me ¿Cuánto hay? Sí, el pechito no más Lo que voy a hacer para aprovechar es el arco de Stuxteno Mira que bien que me dio Cuántas videos voy a borrar los materiales Voy a ver que se puede hacer De estas gemas Ah, se pueden hacer las cosas esas que se estiran Los brazos eso Ah sí, los ganchos Con 15, puedes hacer uno de dramatista Toma, si te vamos a ver No sé si... Que te agancho ¿Cuántos minutos de tu extena quedaron? Este... Creo que quedaron 10 ¿Vuelos? 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 Miraldas y listos Stuxtenos Te puedes hacer un... Báculo de tus... De... Esmeraldas Pero vos sos el mago Vos soy el soporte El soporte Eh, pero los magos no solamente son soportes No, no es como una estáis Que tal ¿Valeos? No- No, no tengoharto que rodar No deja probar que rodar No, no están sinential ¿Quién es el minimapa para guiarte? Sí Vos me veis cara con eso Vos me veis cara que yo a este leer un minimapa No Bueno No estoy bajando Jajajaja Demasiado raro Bueno Vamos a hacer lo siguiente Ah porque yo estoy mismo por acá Sí Aguanta No a ver si encuentro lo que está por acá bien encontré casi nada me encontré ahí voy hola oh que me ayuda no se lo gote ah sorry tienes que hacer con pileta que es esto ah tengo un flotador tengo un flotador yo no voy a fijar que carajo hay en este riel ¿nexto usted no? no es que ahi esta oh ah 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 muere 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 적이 oh se Kathy Tengo material No, me quedé sin material si los parí todo Aguanta No, lo tengo No, lo tengo Ah, si, tengo otro Acá tengo Y acá tengo plomo, toma Ahí vengo Es re amplio esta cueva Hay un poquito de todo Hay platino Ahí van los cofres, hay una caída muy grande Hay una cueva bastante rara Tiene otra caída grande No te va a pasar nada Voy a ir por otro lado Por otro lado se ve... Me salvé de pedo Me salvé de pedo Encontré un ojo sospechoso Encontré unas botas para correr rápido Con una flecha de bufón Una flecha de bufón Un poción de recuperación No, no No, no No, no, no aléjate de mi quítame tu ojo de encima ahhh me chorto bueno me voy con la estrella ninja ¿de algo tiene que servir la estrella ninja? hacen daño creo si hacen y hace daño a distancia nice no sé lo que vos puedas hacer cuando esta me cae en todo sin ahhh me encuentro un par de cosas científicas ahhh me cagué todo boludo como te parecia hacer la nada con el poder de la magia con el poder de la amistad boludo con el poder del amor Tengo la espada por esta ¿Hm? La espada por este no, te la cambié por esa mandíbula ¿Todo? Voy a salir a tu estreno ¿Todo? Bueno, yo voy para allá A buscar las cosas Que están dentro del cofre Ah, pega más rápido esto Pega automático Si no, tiene el resultado de click Pega, sal Oh, saltó un charco de una Hace que corra mucho más rápido en la arena Bien, tengo A ver, acércate He Y va a estar a morir Mueren, malditos Ahí está Uh, sí, el reino de champiñón Uh, tu estreno Yo que encontré Yo que encontré una muerte segura Bueno, encontré una casa ¿Qué va allá? ¿Cómo? ¿Qué va allá? ¿Qué va allá? ¿Qué va allá? A ver, qué hay acá en esta casa Hay Un karting O sea, una escocina Porque quería decir Eso Un trencito ¿Cómo mierda se llama? Una carretilla Esa mierda Una vagoneta Eso Eso De honguito Eh, ¿dónde tengo la ducha? Acá Eh, sí, por abajo me fui Sí, por abajo me fui ¿Está bien, por abajo me fui Ah, sí, por acá me fui Más no ¿Tenido los sneakers? No No Para un motor Voy a meter el ojo acá porque se caga, si no... Ah, esta voy a tener. Toma que tengo un yoyo de maca. Ahí. Así es lo mío. Me da el olor. Voy a seguir con mi cachita. O sea, si mirando por acá hay que ahí. Y creo que me caí. Qué mierda esa ruida. Contré un cofre. Hola. Y ahí hay otra persona. ¿Dónde? Qué mierda. Qué mierda. Es que me deja flotar en el agua. Soy Jesús. Yo estoy agarrando hasta el plomo que encuentro. Aquí, tenemos otros botones. No tenemos botones de párrafo. ¿Qué más hay? ¿En gota de platino? Mirá, un bife Ahora se va a fechar Y si, ahí está Bueno, yo ya no me quedé sin batería Así que yo me voy para la base Bueno, yo ya no me quedé sin batería Bueno, yo ya no me quedé sin batería